Hola que tal, soy Oscar de BricoVic.com y hoy me toca una reparación improvisada de mi impresora Core XI BLV-MGNQV que tengo aquí atrás, también llamada Big Maruxinha así que si te interesa el tema de reparación y ver que no todo es tan bonito en la impresora 3D como parece quédate porque seguramente te va a interesar pues sí, como te contaba no hay cosa que más me reviente que querer imprimir algo y que te falle la impresora y es exactamente lo que me ha pasado hoy en concreto me han fallado las correas que se han partido o sea, cosa, en fin, ¿para qué? y dado que actualmente hay bastante gente que enseña impresoras de distintos modelos lo bien que imprime y lo maravilloso que llega a ser la impresión 3D pero realmente lo dicen el intingulo desde la cuestión de cuando se complica la cosa como por ejemplo puede ser este caso donde te revientan unas correas y te tienes que dedicar a reparar así que nada, ha sido un poco vídeo John Wayne os voy a enseñar cómo reemplazo las correas que además en este modelo en concreto es bastante coñazo lo cual no me hace gracia ninguna pero es una cosa que tengo que hacer para que la máquina siga funcionando y así bueno, pues de paso vemos que no todo es tan bonito en la impresora 3D y sí que hay una parte importante de reparación y de mantenimiento de las máquinas así que bueno, vamos allá, os voy a enseñar de qué va el problema y nada, intentamos solucionarlo lo antes posible para ponernos a imprimir on fire bueno, de paso aprovecho de que en un vídeo anterior donde presentaba esta impresora que podéis ver aquí arriba pues si os interesa me comentaba un usuario que también que no puse ningún plano de la impresora entera así que en principio pues nada, es bastante grande de hecho se me queda corta la mesa para poder repararla y ponerla ahí encima para repararla pero bueno, aprovecho para enseñar un poco un plano general de cómo es la impresora y bueno, más o menos las características ya las sabéis por los vídeos que he publicado anteriormente y vamos a ver exactamente qué es lo que pasó, que está aquí arriba el problema y os lo enseño de cerca pues básicamente estaba yo tan tranquilo con lo mío cuando me pongo a hacer un homing y de repente escucho un clash así de aquella manera y básicamente pues lo que ha ocurrido es que ha partido la correa así de heavy es el asunto posiblemente porque no sé, o estaba muy tensada o no sé exactamente qué es lo que pudo pasar pero bueno, sí que noté ya un desgaste desde hace un tiempo en las correas más o menos partió la parte de aquí la que va por este eje de aquí que va hacia atrás hacia el motor y partió por este lado analizando un poco la situación como os decía ya noté que había un cierto desgaste de hecho si vemos aquí a ver si consigo enfocar esto como la gente vemos aquí que ya hay un cierto desgaste en la correa posiblemente a lo mejor un rodamiento mal alineado puede ser a lo mejor aquel de allí que puede estar mal alineado como tiene una pestaña igual la propia pestaña pues se fue comiendo la correa pero bueno, en principio pues pinta bastante mal de hecho no sé si os fijáis aquí hay residuo de caca de esta de correa de la mala de la china más china que el chino y esto ya pues no pintaba nada bien desde un principio aquí también se puede ver que hay bastante residuo la caca esta negra todo por todas estas piezas o sea que bueno en principio nada no es algo que me haga especialmente gracia tener que cambiarla porque en este modelo en concreto de hecho mira como está esto que cuidado con esto esto está súper viciado habrá que pegar una limpieza buena buena para que quede esto en su punto estos rodamientos voy a tener que también revisarlos porque no es una cosa que bueno ya tuve que cambiar dos en concreto en estas piezas de aquí que son los tensores como me ha quedado el dedo estos son los tensores de las dos correas lleva dos correas obviamente es un sistema Core XI lleva una correa desde este centro pasando por aquí hacia el motor allá al fondo da una vuelta y vuelve y lo mismo hacia otro lado lleva pues bastante correa y estos tensores los rodamientos de aquí de estos tensores ya tuve que cambiarlos un par de veces no sé exactamente porque si están muy tensados o no sé qué es lo que pasa o incluso estoy valorando poner rodamientos de mayor calidad porque también son más chinos que el chino y no compensa y nada desmontaré también esto a ver cómo está por dentro porque también aquí se aprecia no os lo enseño pero aquí en el agujerito este está también bastante lleno de carbonilla así que vamos a ver si también había un problema a lo mejor con estos rodamientos y también a lo mejor me gustaría revisar la alineación de la correa contra los rodamientos a ver si si este desgaste pues puede venir a lo mejor de eso porque sabemos que si vemos así un poco de cerca vemos que está bastante afectada la correa y bueno pues a ver si solucionamos esto os decía que no me hace especialmente gracia porque para desmontar toda la correa hay dos problemas principales bueno dos problemas digamos digamos problemas no son pero digamos que es bastante coñazo lo primero es que para poder sacar todo esto de aquí a ver si podemos verlo para poder sacar esta correa de aquí y poder amarrarla aquí detrás tengo que desmontar toda esta movida de donde está el E3DV6 el BDTouch y toda la historia y también la parte de atrás donde está el ventilador y toda la movida esta que tiene por detrás con lo cual es bastante coñazo ese es el primer punto que ya no me hace gracia ninguna y el segundo punto que no me hace gracia es que también para sacar la correa de aquí de este motor que se encuentra aquí en la parte de atrás y del otro que está allá tengo que desmontar estas tapas sacar estos tornillos un millón de tornillos que tiene por aquí al mismo tiempo están los rodamientos y se sale la tapa y también el motor cae por debajo y es bastante coñazo digamos que no es una cosa tampoco salvaje pero bueno da un poco el coñazo tener que sacar toda esta pieza de aquí volver a recolocar todos los rodamientos y todo el rollo así que bueno pues no me ha quedado más remedio así que nada vamos al tajo y todo el rollo y todo el rollo bueno pues aquí tengo el rodamiento derecho que acabo de sacar y parece que bueno efectivamente también hay carbonilla por ahí acumulada vamos a sacar esto de aquí pero el rodamiento parece que está más o menos bien esto ya tuve que cambiarlos porque de hecho se me desintegraron directamente será porque a lo mejor la aprecia de más es muy probable pero bueno os dejaré por aquí una foto de cómo quedó el rodamiento la última vez que lo cambié y esto parece que está bastante bien aún está un poco manchado y tal si acaso lo voy a sacar de aquí delante echarle un poquito de aceite o a lo mejor cambiarlos directamente no lo sé bueno voy también a cambiar el otro abrirlo a ver cómo está y seguimos sacando correa bueno y efectivamente esto está también queda bastante asco a ver si consigo enfocarlo bien ahí esto está lleno de carbonilla también pero aparentemente el rodamiento está bien pero bueno me preocupa bastante la franja esta que tenemos aquí que no sé yo si estará bien alineado o hay un problema de tensión ahí o pues bueno no sé si esta pestaña que tiene los rodamientos pues le puede influir ¿no? pero bueno se me están quedando las manos bonitas bonitas bueno vamos a seguir a ver si nos sacamos esto de encima bueno pues ya tengo la correa sacada todo esto he sacado esto en principio se va directamente a la basura así que seguimos veo que realmente lo que es la porquería esta se está metiendo en todos lados esto se ve que el polvillo este negro que suelta la correa se metió por todos los perfiles y tal voy a tener que hacer un poco de limpieza con esto y nada ahora toca la parte peor que menos me gusta pero que tengo que hacer que es desmontar la parte esta de los motores el otro también y nada pero bueno ya que estoy lo primero que voy a hacer es hacerlo un poquito de mantenimiento también yo veo que el eje se desliza perfectamente con suavidad igual he hecho un poquito de aceite aquí a las guías porque seguramente acumulen un poquito de polvillo y de y de costra por aquí vamos a echar un poquito de aceite para que vayan suaves veo que los rodamientos por lo menos en la mano si que parece que funcionan bien los estoy comprobando según tal igual los estoy comprobando según me estoy desmontando igual lo que hago es echarle un puntito de aceite ya que los tengo de aquí a la vista y para que queden todos mucho más suaves este también parece que está bien gira bien en su sitio o sea que bueno en principio de momento le voy a dejar estos pero bueno primero le voy a pasar aquí un trapito de todas estas historias aquí porque está todo hecho una porquería bueno pues por fin llega la parte que menos me gusta que es desmontar todo este sistema de aquí para que veáis un poco la problemática hay que sacar obviamente estos tornillos este 3 estos 2 estos 2 sobraban así porque sí porque soy muy exquisito y luego por dentro no sé si se va a apreciar está el motor y tiene aquí unos tornillos que se tornillan por debajo aquí se ve un poco mejor estos tornillos que están aquí por debajo que tenemos que ir aflojando según van cediendo estas tuercas de aquí y sale toda esta parte así que vamos allá bueno pues ya saqué aquí la parte esta del motor que sí que se puede ver que tiene muchísima roña de esta negra de hecho no sé si se va a ver aquí dentro del agujero pero está totalmente tupido de la movida esta negra por todos lados voy a tener que sacar el motor y empezar una limpieza porque esto está absolutamente asquerosísimo y esto todo hay que limpiarlo y mirar también estos rodamientos a ver como como están también que también están bastante negros para los que no sepan o se acuerdan aún tengo un perfil un poquito raro y esta pieza que vino de ahí que encaja aquí donde tenía pues una un tornillo aquí otro aquí abajo las tuercas obviamente por el tipo de perfil y las tuercas que usé se baja para aquí para abajo esta es la tuerca de esta pieza así que va a ser coñazo épico tener que subirla para aquí para arriba alinearla bien mientras coloco esta pieza que me vaya contra el tornillo bueno en fin os podéis dar un poco la idea porque es super coñazo tener que cambiar estas correas porque luego montar esto va a ser un poco bueno de aquella manera esto tengo que tener cuidado porque los tornillos si los saco se caen los rodamientos y no me interesa porque luego también es un bastante follón meterlos aquí así que con cuidado los voy a retirar aquí mirar a ver como están las harán de las estas y a ver si le hacemos un poco limpieza y vamos a tener que hacer lo mismo en el otro lado que está aquí que también está pendiente de desmontar bueno pues merece la pena ver el estado del motor porque realmente pone miedo ¿eh? ¿cómo se puso esto? madre de Dios vaya costrizal que le metió aquí bueno a ver si las nuevas correas van mejor por lo menos ahí lo tenemos con la pelusa toda ahí madre de Dios pues bueno pues toca un poquito limpieza bueno bueno ahora ya tengo aquí los rodamientos puestos en su sitio lo que voy a hacer antes de cerrar la tapa es pasar ya la correa de este lado dejarla obviamente pues con el largo que sea pero ya con el recorrido hecho para que luego esto pues pueda cerrarlo tranquilamente y quede básicamente hecho también he tenido que ajustar un poquito la altura de esta polea que hay aquí porque me he dado cuenta que la tenía pues un poco elevada y posiblemente aquí la correa se empezaba a trincar en este en este diente de aquí y bueno pues intenté nivelarla ¿cómo lo hice? pues muy sencillo cogí una llave como esta y básicamente pues he comprobado la altura de los rodamientos contra la polea la teoría es que de esta forma debería estar alineada y lo malo de este sistema es que una vez que tú cierras esta tapa ya no puedes ver cómo te queda la correa aquí o sea que es un poco hay que hacer un poquito a ojo nada voy a montar toda esta parte hacer más de lo mismo con el otro motor y seguimos avanzando pues para solucionar el tema tengo aquí esta correa que está perfectamente etiquetada como GT2 buena y aquí otra que es GT2 buena también esta en principio es una correa de calidad que no debería fallar tan pronto ni debería deshacerse en esa mierdecilla negra ni carbonilla esta que hace la otra a ver si tiene un poco más de esperanza con esto bueno para la gente interesada la correa que voy a poner es esta que pone pues gauge power grip GT LL2 GT RF y un montón de números por si la queréis buscar por ahí o lo que sea parece que es bastante buena y tengo aquí un carro de ella así que vamos allá que lo que sea no para mí Gracias por ver el video. Bueno, el asunto lo tengo ahora más o menos tal que así. Tengo las correas ya colocadas en su sitio, ya cortadas más o menos a la medida para que vengan aquí en el carrito este. Creo que alineadas, me parece. O sea que bueno, ahora me queda básicamente montar todo esto otra vez de nuevo. Como veis en este modelo es bastante coñazo cambiar una correa. Porque claro, el agujerito este donde engancha está ahí metido y te obliga a sacar toda esta pieza. Con lo cual tienes que sacar también esto que va por detrás. Para poder sacar esto tienes que sacar el ventilador de capa que está por aquí escondido. Bueno, una movida bastante importante. Yo creo que lo peor de todo ha pasado que era desmontar los motores de atrás, desmontar todo esto de aquí, todo el cabezal y toda esta movida. Así que bueno, de momento lo voy a dejar así. No tiene mucha más ciencia. Voy a acabar de montar todo esto, tensar un poquito las correas y yo pienso que ya estará prácticamente para imprimir. Bueno pues nada, lo poquito que falta la verdad es que no tiene mucha ciencia. Simplemente pues montar lo que desmonté y si todo va bien pues debería imprimir sin mayor problema. Así que la conclusión de todo esto por supuesto es no vale la pena poner correas de mierda porque al fin y al cabo te da más trabajo de lo que vale. Así que ya sabes, si tienes una impresora como este modelo o una que sea complejo cambiar las correas o algún otro componente, cásate la pasta porque al final yo tampoco es que imprimiera muchísimo con esta impresora y la verdad es que la correa duró cero. Así que ahora me tocó en lugar de imprimir lo que tenía que imprimir, andar reparando la impresora, cosa que odio bastante. Así que nada, de momento nada más. Acordaros que si todavía no lo has hecho puedes suscribirte con el botón de abajo aquí rojo que te pone suscríbete y darle un like si te ha gustado el vídeo, un dislike si te os ha gustado y por supuesto yo de momento nada más. Me despido, ser felices como siempre y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!